¿Qué es Atlético Tucumán? Con, precisamente con Lago que no estuvo, porque está lesionado, con Spinal que no rindió como se esperaba. Bueno, un equipo que juega diferente en la Copa Argentina, donde tiene un poco más espacios, y esta vez de local, por la vez nacional, volvió a decepcionar. Es, bueno, un error en este caso en defensa, le costó muy caro a Atlético, que no pudo encontrar los caminos para tratar de dar vuelta a un resultado. Y, bueno, otra vez de local se volvió a perder ante un equipo que hace seis meses que no ganaba. Bueno, habrá mucho para hablar de acá en lo que se viene, porque se vienen los equipos más importantes, los candidatos ante Atlético Tucumán. Sí, primera vez que gana en el Monumental, y antes de ir, hace un repaso y un análisis. Como decía Juan, lo que no entiende es por qué Atlético en un momento del partido abusaba del pelotazo cuando tenía a Palacio y a Salvatierra contra Versa y Junque. Hay cosas que quizás no se entienden, así que bueno. Y en esto vamos a hablar de lo que, la impresión que me ha dejado a mí, que seguramente la vas a compartir, al igual que Alejandro, por lo que ha sido el tiempo que uno tiene cubriendo y viendo partidos de Atlético de San Martín. Época del 90, mitad de tabla, últimas fechas, Central Córdoba de Rosario, Villalba de Álmine, todos esos equipos que vienen a Tucumán a jugar contra San Martín Atlético, San Martín Atlético ya no jugaban por nada, o por lo menos estaban sin luchar por el ascenso, y venían esos equipos mediocres, mediocres que tenían un solo poder bueno o dos a lo sumo, y te terminaban ganando. Bueno, eso pasó un domingo a la tarde, poca gente en la cancha ya, porque la gente no está entusiasmada por la campaña, y San Martín Atlético en su momento hacían jugar esos refuerzos que habían traído para que jueguen, y claro, como no había semillero, no había chicos de abajo, tenían que jugar esos refuerzos que ni sentían la camiseta, por lo menos eso. Ahora, hay un problema muy grande, si tiene que seguir trayendo 3 y 4 atléticos, volantes por derecha y por izquierda, estamos en el horno, si erremos Tucumán no hagamos más fútbol en Tucumán, tiene que recurrir, no quiero caer sobre los de ahora en nombres, lo digo anteriores, a traer un 3 como Tavio, no conseguimos un 3 aquí en Tucumán, bueno muchachos, no jugamos más al fútbol, jugamos al rugby, encima en el rugby anda más, encima ni clasifica, por lo menos antes Tucumán era bueno el rugby. Le digo esto porque los jugadores que a través de esos refuerzos, el 4, el 8, el carrerero por izquierda, el doble 5 que ha jugado ahora el otro 5, hermano, hay aquí, esos jugadores hay, estoy seguro que en la liga los que lo llevan a jugar a San Martín y a San Martín van a jugar más ganas. ¿Los hinchas tienen memoria quién los trajo? Y esto es un proceso que viene de... Atlético y San Martín habían aprendido esto, porque llegaron a primera división con un atlético que ha sacado jugadores, la explosión del Pulga Rodríguez, Montiglio, jugadores que habían formado un equipo del argentino A que llegó a jugar en primera división, porque esos jugadores estuvieron en primera división, con un Sarriá que vino a Sarriá en un refuerzo, que venía y hacía goles, jugaba, un Pablo Hernández que surgió de Atlético, no surgió de Atlético, pero sí explotó en Atlético la oportunidad, un granero que anduvo bien, un Erro que todavía no estaba tan gordo y jugaba, entonces era un equipo que llegó y esa base siguió jugando, Nishuque atajó en argentino A, nacional B, primera división, comparado con San Martín, Mario Vera, Jorge Serrano, Lucas Oviedo, Miguel Fernández, jugando en reserva, ¿qué se olvidaron de eso? Tuvieron que recurrir a un técnico que armó este plantel, como el Indio Sonari, que trajo sus jugadores de Rosario, esos que no tenían cabida en Rosario, porque no eran buenos, y claro, son mediocres aquí también, y aquí hay también parte de culpa de la dirigencia, porque el que permitió todo esto es parte de la dirigencia, el técnico viene y decide, quiero esto, quiero esto otro, quiero esto otro, me acuerdo de, pasa que te da bronca ver estos partidos así, el dirigente que a veces acepta, la cucha para el perro, ¿te acuerdas de Luis Rey? Venían y pedían hasta la cucha para el perro, entonces no te puede venir un técnico a decir, estos son todos los jugadores, vos también tenés que poner, que es lo bueno que está haciendo el Atlético, pero se está fijando en la liga y está sumando jugadores de la liga. Creo que es importante, porque hay jugadores del Argentino B, tranquilamente pueden estar jugadores de San Jorge, de Atlético Concepción, que se pueden sumar, a un plantel de Argentino A o de Nacional B. Exactamente, y esto es lo que hace Atlético Tucumán, precisamente habló también el bambino Carrizo, que está a prueba, hoy por hoy en Atlético Tucumán, está a prueba. Está en Atlético, está en Atlético, si chico no hiciste a prueba, tiene 25 años, cosa que no se da mucho en el fútbol actual, que a los 25 años, bueno, te fiche un equipo tan importante, ya hablamos de la liga tucumana, para la B Nacional, todavía va a jugar en la liga, pero se podría quizás ir por ese camino, buscar un jugador tucumano, que tiene proyección, y que por ahí quizás no es tan caro, teniendo en cuenta los otros precios. Yo me quedé pensando en lo de la prueba, la prueba, escucha, si este jugador, en una cancha de la liga, donde la pelota pica para cualquier lado, y la pelota no es la misma también, no es la misma, a veces está más desinflada, que son distintas marcas, anduvo bien, imagínate en una cancha, césped espectacular, la misma pelota, y que lo tengan bien alimentado, que lo acompañen, y que juntándolo con jugadores, que tengan buen peor, tiene que andar bien, claro, ese es el tema, cuando uno prueba, termina probando los jugadores, las inferiores, cuando ya está, en la última etapa, y todos los chicos juntos, no, hay que traer 5, yo no digo que no hay que traer refuerzos, pienso que hay que traer 5 o 6 refuerzos, bueno, que vengan a jugar, y juntarlos con estos chicos, a la vez con esos que van surgiendo, del semillero, de este proyecto, que está armando Atlético Tucumán, que es el fútbol amateur, ahí pienso eso, y seguramente van a dar, mirá vos como Atlético, en cancha de Central Norte, aquí en el cancha de Central Norte, hubo un césped, contra San Fernando, hizo diferencia, la explosión hizo diferencia, ahora bien, a todo esto tiene que haber un capitán, un capitán que, ve a los chicos de la liga, y vaya armando el plantel, de lo que se viene, está firme el capitán, el técnico digo, el capitán es el técnico, creo que van a depender mucho, de los próximos partidos, tiene Huracán, de visitante, después dos partidos de local, Aldo Sibi, y River, entre esos dos partidos, está, el cotejo por Copa Argentina, frente a Racing, nada más y nada menos, que frente a Racing, uno imagina que, Dios va a poner, lo mejor que tenga, en esos partidos, no va a querer perder, ni de local, con Aldo Sibi, ni con River, menos con Racing, así que es la única, chance importante que tiene, para pelear cosas, bueno, que valen la pena, ¿no? Y a pensar en lo que se viene, Ale, el sábado frente a Huracán. Exactamente, en lo que se viene, lo último, dejar el tema de los jugadores, los que van a seguir, bueno, Barola tiene contrato hasta el 2013, pero hay que ver si es que, va a seguir o no, cumpliendo ese contrato, y también, el uruguayo Palacios, hasta, hasta diciembre, tiene contrato, ¿sí? Así que, con Dakaro, con Dakaro, también, pero creo yo que, vamos a ver si va a continuar o no, si es que lo va a tener el técnico, en los planes, habrá que ver, ¿no? La Copa Argentina, que genera, ese entusiasmo en la ninja, en el dirigente, que Atlético, está avanzando en jugar contra el Racing, hace que muchos de estos jugadores, llegan estando. Claro, sí. Yo digo, la Copa Argentina, hace que muchos jugadores, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, sí, tiene mucho que ver. Por ahora, se viene Huracán, donde Atlético, debe mejorar su imagen, de visitante, bueno, le ha ido bastante bien, teniendo en cuenta, la campaña de local, que está haciendo, que realmente es muy mala, así que, se preparan los jugadores de Atlético, para tratar de conseguir, y sumar puntos, en esta V Nacional, será de visitante, ante Huracán. Flecha Bus, la mayor cobertura, con la mejor frecuencia, de horarios y servicios. Unidades de última generación, para brindarle todo el confort y calidad. No podríamos pensar, en unir distancias, sin pensar que, ante todo, unimos personas. Flecha Bus, unimos retinos.